Farmearé luego como ayer, ¿sabes? Vale, vamos a ver A ver dónde estaba, no me acuerdo Espera, espera What? ¿Y mi partida? Ah, no me he pegado ¡Qué rayada, me he pegado, chaval! Espera Así está, perfecto Vale, vamos Pensé que había perdido la partida, chicos Vale, a ver ¿Qué tengo contra este? No tengo nada, ¿no? Bueno, tengo un putísimo dragapull, cabrón Voy a capturar a este hueón A ver si puedo Bien Más ataque, menos defensa Un trocito de mierda, ¿no? Bien Estoy enganchando a este juego, me encanta, ¿eh? Está guapo, loco Más vida Este De este pasamos, ¿no? Puede tener explosión Bueno, soy fantasma, me la pela Cuidado Qué bueno ese dragapull, ¿eh? Le tenemos bien bufadito, cabrón Como a mí me gusta, ¿eh? He llegado hasta el A2 No, 195 llegué Solo he jugado como... Esta es la segunda vez que juego, ¿eh? La segunda vez Ataque 10% a dragapull Tiene weak armor Pues toma, gilipollas 333 de daño el dragapull, ¿eh? Qué locura, ¿no? Pega mucho ¿Creéis? Claro, es que dragapull No puede matar a... Al Rayquaza Es el problema, ¿no? Me va a guansotear a mí ¿Esto a quién se lo iba a poner? ¿Lo del PP máximo? ¿Era a Hariyama o a quién era? Que me lo dijiste O era otra run, chicos Sucker Punch, no ¿Dónde? Se lo pongo a este, ¿no? Sí, está bien No, pero ha fake out, ¿no? Fake out creo que es strong O sea, si me gana el cherry este Me huevo loco, vaya Es que ir y vuelta no creo que lo mate Fíjate No lo hubiese matado yo, creo Ah, bueno Puede que sí Porque tengo el ítem, ¿no? Donde que pega más el bicho Puede que sí, ¿eh? A lo mejor sí lo mataba Me hubiese gustado testearlo realmente O sea, el alto mando fue duro, ¿eh? Espérate que aquí sí que he troleado Claro Ya sabía yo que había troleado Bueno, he troleado Me como una hostia de gratis Porque yo quiero, ¿no? Básicamente Hostia, es tera, tú Me lo voy a comprar, ¿eh? ¿Cómo que teras? Hombre Si me puedo comprar tera de hada Sería god Ay, teras Tengo alguien de fuego Eso no está mal, ¿no? Ah, no tengo nada de fuego Me cago en la madre que me parió Qué basura, loquete Pues le meto neutro, ¿no? Joder, vaya opción Eso le quita más, ¿no? Lo tienen que matar, ¿o qué? ¡Hostias! Loco, loco Wow Lo que me ha pegado, chaval Hay que curarle Mi perpoción no vale tanto, ¿eh? Vamos con Dragapult Pues aguanta demasiado, ¿eh? Me ha aguantado mucho ¿Me estás tocando la polla ya o qué? Dios, esta zona del punto veneno, chaval Joder, me fuerzan a... Ah, bueno, si a mí no me venena, ¿no? Ah, tenía una valla de esas, ¿no? Tenía la valla esta que me lo quita, menos mal Una locura Vale Memory mushroom Empolion No tienes nada Trocito de mierda Calonflame Esto es Vale, la cosa es Me interesa tener pájaro osado y esto Es que me voy a reventar yo solo, ¿no? No es más safe ir con esto, gente Con lo de la carga Es que pega poco, ¿no? Me pongo a esto, ya que está Este le falta un ataque tochete, ¿eh? De esto, por lo menos Brine Tiene buenos ataques este hueón, ¿eh? Pero si pega una... Pega muy poco Es de las gilipollas, ¿o qué te pasa? 50 pega Ya, pero 120 más, ¿no? Claro Si te ponen así, ¿no? A ver lo que pega Claro, pero es que esto ahora me voy a comer un ostión yo histórico O sea, el problema es esto Pero bueno Que me he quitado casi 100 Es una fumada esto Defensa ¿Qué quiere este tío? También es verdad que tengo... Tengo cositas, mira No pasa nada, da igual ¿Y qué? Y ahora me curo Cuidado Un abrazo, hombre Espero que todo vaya mejor Bájate Sucker punch, tú ¡Bof! ¡Ah, un hit se ha quedado! Ja ¡Hada! ¡Me la pela! ¡Bruh! ¡Ahí va! Ahora ya vas ¿Ah, en serio? Thunder Funk Por la cara ¿O qué? ¿Qué putísima troleada ha sido esto? ¿Qué? ¿Qué? No quitas nada Eres un mierdas Histórico Eres un mierdón El Raichu hay que meterle Thunderbolt Que no se me olvide No pega ni sellos Bueno, el support ¿No? ¿Más revivir? ¿No? Boss Más revivir No Genial Y me sale esta mierda De bicho ¿Esto es real o qué? Madre me parió Bueno, no pasa nada, chicos Lo reviento con este Me la pela Cuidado, eh A ver, da igual Mientras lo mate Resucita todo el mundo Problema puede ser Que se mueran varios Y experiencia y tal Que me la pela Lo que juego, eh Te lo beetje Tv 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 A ver como funciona esto Que no lo hemos probado Me pega el mismo Por eso no funciona Buena suerte Muchas gracias Life and Mars Life and Mars A quien pega el otro Es una buena hostia Estamos bien creo Vale Defensa especial Grande padre Muchas gracias What's up Yo voy a buffar a este lo máximo Este sería bien capturarlo ¿no? Pero Dragapult me lo puede matar Que no tengo nada contra él Ya pero a quien saco Que no sufra mucho A este Y lo intento capturar ahora A ver si suena la flauta Esto no debería matarlo Lo que pasa es que no tengo buenas bolas Esto es duro ¿Qué hago? Lo mato Voy a matarlo Si porque con la No voy a capturarlo No quiero perder a este Y perder 5k O lo que sea ¿Sabes? Sanity day También Raichu por favor Thunderball De manual Para que pegues algo Si no lo veas Te pega el doble Demás A ver que me sacan aquí Bueno Un canecre Duro Vaya Vaya Conorreita Te hago counter con este Por todos lados El problema que veo yo aquí Es que necesito flash cannon O algo de eso, ¿sabes? El empoleon puede carrear, ¿cómo lo veis? Padre, ¿no? Papabam Más vida Tengo que guansotearlo Si no me va a joder Confío O sea que mira todo lo que me he quitado 90 de vida, qué locura Pero bueno, guansoteo también te digo Prefiero quitarme 90 a que no me quiten más de la mitad o más ¿Sabes? Vale Lo bueno que luego me puedo curar además Es lo bueno que tiene este personaje Este poquemito Con lo que tengo Oh Eh, el legendario cuando se abría, gente En la 180 era, ¿no? ¿En serio? Esto es rare Es lamentable lo que es Tóxico tiene el movimiento huevo Eso no es malo, ¿eh? Eso no me parece malo, cabrón Mierdón Ya, bueno ¿Cuánto ataque? Tengo 262 No mucho, ¿eh? Que Dragon Ball es demasiado bueno Esto ni funciona, Dragon Shield Te cagas Las carreras de este son históricas Bueno, lo voy curando También te digo que las tiendas me están saliendo mal Gente, ¿dónde puedo comprar las teras? Lo del tera, ¿cómo puedo comprarlo? O sea, no me están saliendo teras Dice, las teras estarán disponibles ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, yo no entiendo ¿Hago reroll? A ver si sale o qué Nunca me sale No entiendo nada Es suerte que salga Joder Es que es suerte No sé, puse las megas Tengo las megas también, ¿no? Y no me sale ni una mega O tengo que tener un Pokémon que tenga megas Thunder Punch Esta es buena Hay que ponerse la Hariyama, ¿no? ¿Y qué le quito? ¿Qué sé si es lo que no? ¿Le quito el El Headland Rush este o qué? A ver, esto me va bien contra Veneno O le quito el Heavy Slam Por ejemplo Heavy Slam lo tengo contra Hadas, pero Thunder Punch puede ir muy bien, cabrón Muy bien, cabrón Este no pega mal, ¿eh? ¡Hostias! Boom, tanqueada histórica Bo Bo No, Fake Out Bueno, creo que Fake Out no está mal Super Poción Cuidado con Watson Un Jolteon No, de casualidad Puto Jolteon, ¿no? A ver Puto Jolteon, ¿eh? No fallan Porque en este juego no fallan nunca Mira, mira Mira la hostia que la acabo de pegar No quiere otra Qué locura Toma Es que el Fake Out de este tío Es histórico Tengo esto Que la vamos a usar Ya la cambio A ver, da igual Era 140 Si se muere da igual Eh, ¿se ha revivido el gilipollas o qué pasa? Lo mata Y ahora va a limpiar El que te cuento El Agapulto Este tiene ataque de dragón también Y hielo, ¿no? Cuidado Molo Lo que juega, chaval Lo que pega Mientras no me suda la velocidad Todo bien Va a explotar Bueno, que explote Me la he pegado Vale Ah, un hit Tap Cannon Eso tiene un 50% ¿No? ¿O qué? Sacar Panto La cara de mierda que tienes Vas a hacerme algo Con esa cara De verdad Intentas tú hacerme cualquier cosa Sí, eso que era una Tera ¿No? Era Señi y Tera Era, ¿no? Eh Gachapon Vale Puede que tengamos al Mewtwo ¿A dónde vamos? A la Power Plant Power Plant o Dojo Vamos para acá Vamos con Dallon Flame Quiero ver cuánto quita esto A ver si mata Sin tener que reventarme yo la cara Vale, vale, vale Me mola Gachapon ¿Qué pasa, tonto? Eh Han cambiado el banner, eh La de caña Que no está de nada Vale, un rare Está bien El Dragon Ball me salió aquí ¿De qué huevo fue? No me acuerdo O sea, ha muerto Qué lástima Vaya Vaya Iron, ¿no? Bufo, bufo Cambiamos, ¿no? Qué lástima No mata esto por muy poquito Por muy poquito Bueno, que se bufe lo que quiera A ver si nos sale algo bueno En la tienda, porfa Mátalo Mátalo Vamos No tenemos equipo, eh Para matar al Rayquaza Os voy avisando Pero bueno, que si no sale nada Yo no puedo hacer nada tampoco Precisamente Aquí lo tiene Aquí lo tiene No, este es Cera Thunderbolt Es un boss encima Este putipo Paralizado, co de mierda Paralízate Me revienta Es histórico Y se ha curado de esa mierda Tiene regenerador Gente, tiene regenerador ¿Lo hay visto? El trozo de mierda ¿O qué? Cambia o te reviento, cabrón Paralizado, loco No lo aguanta ni una Va a hacer la misma Voy a forzarle que cambie ¿Me lo hará? ¿Me cambiará? No lo sé Espero Espero que me cambie Come hijo de puta Te la comes con patata Rata Estoy jodido No creo que me lo pueda pasar Si tiene ataque de eso El Rayquaza me mata Me limpia de hecho Me la voy a jugar a matarlo Si no, pues nada Paraloflame Tienes que cargar esto No queda No queda otra Es que no tengo No tengo nada Estoy bien jodido Voy a intentar curarme Es más rápido Es más rápido Y le saco nivel Venga, vete a tomar por culo Te toca limpiar Machote O aguantarle un golpe Al Rayquaza Le mato de phantom force O le mato de los dardos ¿Algo de esto lo mata? Mira y vuelta Quizá Bueno Debería ser yo Más rápido Tenía que haberle pegado Esto es una movida Ah bueno Lo reviento Espérate Tanquéate esto Empecemos Pero es que esto es muy injusto No es una mierda Porque lo reviento Pero claro Como es un puto boss No puedo guansotearle Realmente Me ha limpiado casi todo Lo pichos ¿Sabes cómo hago? Wow Rayquith Tú Bueno Confío en que Dragapul Es más rápido Si no Pues Colpeta de la mierda Me pasa Shiny Comete una polla ¿Qué vas a hacerme? ¿Conorreita? ¿O a ir blardo? ¡Pum! ¡Panqueado histórico! La carrera de este tío Ha sido de manual Me ha representado Vale Pero bueno He medio huipeado Es que no tengo una respuesta Contra el Rayquaza O sea O sea Tengo al Al Empoleon Pero es que claro Como es un boss Le tienes que meter Da igual que le metas por cuatro Si le tienes que meter Tres ataques ¿Entendéis? Es que es una puta mierda Es lo que hay No Pero Si es que Por cómo funciona el juego La única manera Que tengo de matar A A Rayquaza Es que me tiro un Rayquaza Que se lo que hay Y cambiar a un A un hada Es la única manera Que puedo De ganarle Da igual el El Pokémon que tengas Da igual que tengas Uno de hielos Y da igual Pero si Si tú nunca le puedes quitar Más de una barra Por lo que siempre Te va a reventar Obviamente No quiero gastar Mucho dinero aquí Pero Esto es duro Esta zona ¿De qué es? Voy a sacar El Empolio Claro Un Flame Tiene que agarrar Todo esto No debería tener Problemas yo aquí Es normal Ataques dobles Como con el dardo Ya Hay que bajarle Lo para Para matarlo Tiene que ser Con el Este sí ¿Sí? La bajo Un poquito Si queréis Si queréis La bajo Vale A ver Aquí ¿Qué hacemos? Este se queda Y el Scrappy Ahí Cuidado Tengo que matar A este Si no se calienta La música está bien Yo creo Ahora bajo un poco Ahora bajo Está muy alta ¿Qué tal así? Así está bien Voy a curarme Ahora Es el momento La ha bajado El ataque Es un poco Mierda Me he quitado El volador Me he quedado Como estaba Un revivir Qué pesado Son La misma Aparte que es que Luego claro Le paraliza Le hace cualquier cosa Y se lo quita Se lo quita Ya lo habéis visto Antes Lo que ha hecho El Rayquaza Un poco trolling Defensa Me voy a dar Que queda una planta Que se muera Da igual Hostia Es más rápido Por la puta cara ¿O qué? Aquí si tiro Phantom Force Es una trolleada Igualmente Tengo que tirar esto Si no me revienta ¿Por qué es más rápido Que yo? Pregunto Ah Ah ¿Por qué es un boss? Pues mira Mira a usted Que le voy a pegar Toma Tu casa Coño Golden Pokeball El mandado Que salían mejores cosas ¿Qué era eso? Agua Corbin Naito Talón flame puede cargar esto Y no poco Pueden dar Voy a pillar algún dupe De algo Depende que salga Oh El legendario Es la 180 ¿No? Vale Yodud Modo Canequer Eh Dupe Me mola Me gusta Me gusta Me gusta Este Este me gusta mucho Naturaleza decente Adamant No está mal Este Pega bien Snow Clock Y Sword Dance De movimiento huevo Chimichurri Nasty Plot A ver Dragon Dance Y Legito Bite Por ejemplo Lo que O Es que Dempoleon No tiene nada ¿No? Es que Si Si ¿Sabes lo que puedo hacer? Si yo Planto Este tío Enfrente de alguien Y hago que se cambie Le meto el Dragon Dance Yo creo que limpio La cosa es El Rayquaza Lo cambiará Estando delante De un dragón Seguramente sí No me va a meter dragón La máquina Cambiaría Y ahí es donde Tengo yo que Marcármelo Y tiene la Dragon Dance Y ya es limpio Yo creo Joder Van fuertes ¿Van fuertes estos o qué? Vaya Nunca paso de la Ronda 30 Mis Pokés se quedan por detrás Hay RNG también En eso El otro día me pasó a mí En early Wipe Es raro Wipear en early Pero Si no te cae Lo de la experiencia Es una mierda Y depende del equipo Que tengas Y tal ¿Sabes? Una vez Avances un poquito Ya vas solo Va solo Entre copillas Claro Mira Experiencia Vamos a pillarla Será más rápido Me la pela Ah Este se cura encima Hay algo tocho Hay algo tocho Relic Gold Mucho dinero Bastante 30k es mucho No sé El primer ítem Da igual Os lo digo yo Si queréis Si es algo tocho Vale No me has quitado Ni mierdas Hay que tener mucho Vea con estos ataques Loco Crunch de manual Bof Lo que pego Bof Bof Acabo de perder El combate 155 Donde tú Ya me dirás Cómo pasarte Rayquaza Chistadísimo Un poco de suerte Y tener algo preparado Hay que prepararse Sabes Yo el equipo que tengo No Ni tú nada Loco O no sé cómo hacerlo O chetar al dragapull Por ejemplo Sabes Me limpio a mí El otro día Todo el equipo Ah Fugura El item de fusionar Pokémon No me ha salido Me ha salido El Tera O no Me ha salido varias cosas Pero no me sale O sea Da igual Porque no me sale En la tienda No sé si Si es para esta run O he comprado el item Y es para la cuenta Y ya me saldrán No lo sé Pero de momento nada No te digo que nada Cuidado aquí Que si hago que el tío cambie Me la puede liar Hostia Es crítico En serio Es para la run Pues a mí No me están saliendo Es raro Tengo para Teras No hay Teras Supongo que la Tera Te saldrá Si tienes algún Pokémon Para Tera Doy por hecho ¿No? Pero Igualmente es raro Va a morir este tío Y no voy a cambiar No Aquí la Blizzard En este juego Tendrá un 89,9% De De esto Voy a tomar por el culo ¿No? Ya está chicos ¿Qué acabo de hacer? Soy gilipollas ¿O qué? No Toma Furcó mi polla Creo que contra El Rayquaza Abro con Dragapull Directamente Y Dragondance Y si sale algo Que no me tal Otro Y empiezo a limpiar Es la única manera Que yo creo que puedo ganar También depende Habrá que ver Pero bueno Es válido Ah Se ha muerto Raichu Por la cara ¿O qué? Me revivo Y le meto Una poti ¿Sabes? Bueno Lo he hecho mal Tenía que haber hecho Al revés Quizás ¿No? Este Que se cura Y no poco Tipo Tipo Hada frente El Rayquaza Ya, ya Pero te mete Volador Y Rayquaza Y te va a matar Igualmente O sea El tema Es que el tío Te meta el dragón Se quede bloqueado Ahí Esa si es buena Y ahí cambias Alada Y eres inmune Y tienes Dos o tres tunos Para pegarle Esa me parece buena No No Raichu Cuando quieres Eres bueno Sin más Que usted me ha pegado Semilla revivir Semilla revivir Es muy buena Para el dragopull Si Con eso si que me lo limpio Yo creo A ver Que es eso Un roguebol Tengo Tengo 600 de vida Con este tío Mucho cuidado Porque Cuidado Esto es mucha vida ¿Pueden salir Legenderos salvajes? Yo creo que no Pero no sabré decirte A mi no me ha salido Todavía ninguno Me ha salido Un ultraente En una En el gachapón Y tal ¿Qué es esto? Puedo bloquear Ites cuando hace Rerror Me parece malísimo Esto Malísimo ¿No? O sea ¿Para qué Quiero yo Loquear algo? No lo entiendo Muy bien esto Es una basura O sea Ni siquiera Tiene que funcionar Quiero decir Ah Vale No, no, no No es malo Vale, vale, vale Vale, vale Es cojonudo Ya lo he entendido Vale Lo que hace es la rareza Eso es bueno Si sale algo tocho Puedo hacer reroll A ver si me sale una cápsula De Un tera Por ejemplo Eso voy a intentarlo Eso sí funciona ¿Ya no se juega el AFK? Sí Yo juego todas las noches Estoy esperando a que metan cosillas Hoy meten el boss Pero Hasta que no salga la sesión nueva Pues igual lo estima alguna vez Pero poco Hasta que salga ¿Sabes? No funciona el ítem Ah, ¿no? Tiene ese equipo triple Debilada Me da igual eso El hada no me preocupa No debería preocuparme Teniendo el emponion y tal Tampoco me he encontrado muchas hadas Pero ¿A dónde vamos? Es que luego no sabemos Ni dónde hay hadas Ni polla ¿Sabes? Es el problema Voy a ir aquí Pero vamos Que sale esta puta Que sale esta puta hueada Te cagas A ver si esto mata Vale Mira que hay hadas Mira que hay hadas buenos Pero No sé dónde pueden salir Igual hemos tenido mala suerte Ahí en ese aspecto A ver si me sale alguno de huevo Con eso ya nos vale ¿Sabes? Claro El redroll Afecta el coste del redroll Los wardens Claro Todo esto es calidad de mierda ¿Sabes? Poma A casa De nada Ayer me compré El de Enric Nunca había jugado A un Soul Like ¿Algún consejo? Bueno Con la calma Poquito a poco ¿Sabes? Ves probando todo Disfruta Del juego Y no te frustres mucho Si no Si ves que no te puede pasar algo Porque tal Busca alguna guía Tal Antes que dropearlo ¿Sabes? Yo fallo con gestionar el dinero Os recomiendo que en early Todas las potis Tal Vayas pillando Que cuesta muy poco todo Y el dinero es una mierda Y luego ya Vayas pillando Hay que saber cuando A veces Yo cuando Cuando sale el dinero No sé que necesite algo Lo compro Lo pillo aquí Si sale aquí un nugget De esto lo pillo ¿Sabes? A este no creo que lo mate De uno de estos ¿No? Pero de estos Si Hombre Si consigo Terra de Ada No Terra de Ada Molaría Meto un Terra de Ada Al que te cuento Al Dragon Ball Y se acaba la película Ya está Pa 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 ra 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 Critiquín eh Me la pela Voy a curarme Taron flame Taron flame Tiene buen Buen movimiento ¿Verdad? Está muy bien Ese Ese tiene mumble Es tipo Hada Ya bro No necesito Ataques Te necesito El tipo ¿Sabes? Necesito El tipo Más que otra cosa Vamos a buffar El Dragon Ball Como un cabrón Joder ¿Es más rápido? La deligan es muy rápida Es verdad Pero yo pego Este es como pan El weón Nivel máximo Doscientos Creo Los teras Son diez plantas Solo ¿A qué te refieres? Ah Que el teras Dura diez combates Solo Este está bien Pero voy a capturar A la gente Igual aquí Rerrol Me interesa Chaval Ah ¿Cómo voy a hacer Rerrol Por 33k? ¿Estás tondo ¿O qué? Qué locura Esto es un team Histórico Hombre ¿Cómo voy a gastar Eso Eso Loco? Qué fumada Qué hijos de puta De hecho Mantener la rareza De dos Es muy caro Joder Ya, ya Pero 33k Es una puta fumada Me parece una locura De hecho Muchas gracias No queda tanto Para el legendario Ojalá sea Ojalá sea Mewtwo Y hay que ir Buffado Además A ver Quiero ver Si me sale Mewtwo De nada Estoy viciado Esta mierda Es que está guapo O sea Es que es la hostia En verdad Está muy currado Me hace una pasada A mí Velocidad Todo Todo Dragapull El carry Weón Tú El downflame Está pegando Un carro aquí O sea Que está quedando Solo El tío No tengo Nada bueno Si te das cuenta Y de vuelta Que se ha matado Vale Esto también Mata Pero una hostia Soy dragapull Históricas Tengo lo de capturar Y tal Lo de la pasiva Oculta Pero es que Estos bichos Son tan malos Tan malos Focus band Loco Un 10% De sobrevivir Es un 10% Focus band Que mierda Es esta Hostia Hostia Que hace aquí Aquí está Tía Me voy a Voy a curarme Eres un 10% Eres un 10% De mierda Eres un trozo de mierda Que cojones Que cojones Dragon dance Dragon dance Me tenía que haber tirado Otro Yo creo En su cara Para lo que me ha quitado Otro Y hubiese triunfado No No me quites ítem Ahí me parece bien Que no funcione El knockout Hombre Si me tienes que quitar ítem Mira todo lo que tengo 50 ítem Tengo con este tío Nada De Tengo solo Dos O tres Wow Esto lo hay que hacer luego Dragon dance Dragon dance Y a correr Y a limpiar Con él Gente ¿Tiramos shiny? ¿O qué hacemos? A ver Es que a ver Que nos salga este Va a ser complicado ¿No? Tampoco hace mucha Mucha gracia Pero Shiny app Venga va Claro Hasta que no saber el huevo No lo sabemos Dame uno Un rare Es que Da igual lo del rare El dragapult Me salió como rare No me acuerdo Que basura Oh my wow Si tuviese lo de curarme Cuando pego A ver Es el rol Del taron flame También te digo Este Un poquito Más salvaje ¿No? Aquí hay cosas Interesantes Dinero El dinero Da más dinero Cambio No Voy con esto Si le mato Si le mato De dos Ah que lástima Tú eres gilipollas ¿O qué te pasa? Putamente Coño Aparte luego Tiene el descanso Este Me apetece Nueva generación De Pokémon Loco Un montón Especial 15 horas Memory Murron ¿Para quién? Tengo lo de rezar A todos Aquí Para alguien Me da igual ¿No? ¿Hay alguna habilidad De alguien? No Estamos bien En verdad Talon flame Está bien El scrappy También Hariyama Está bien El empoleon No aprende eso Raichu Ya está bien Anoches Voy a hacer Un reroll Puta mierda A ver si sale Algún bicho aquí Bueno Que pueda capturar Vamos a ver Si sale algo decente Gente Porque tengo Muchas bolas Ahora sí ¿Qué es esto? El carry Del puto equipo Vale De hecho El otro Ha tirado Tiene que tirar La movida Esta yo creo ¿No? Ah Un hit A ver Pillar un Ninetales No me desagrada Lo vamos a hacer Puede ser un perfil Bueno Si encima Tiene el sol O lo que sea Es muy bueno ¿En serio? Me estás vacilando Como va No voy a gastar Otra roguebol Flashfire Tiene Will of the Wisp Bueno Va a conseguir Dupes Si sale otro ¿No? Hay que curar El talonflame Ahora Más ataque O dinero ¿Cuánto dinero es? 9k Ataque Vale Vale Menos mal Que no le he metido El otro Si es que lo matamos Ahora Vamos muy buffados Eh Esto que es Un multi ¿No? ¿Qué doña? Ah Pensaba que era un multi Tocho Más shiny ¿No? ¿O qué? Pero dame Por favor Algo que esté bien En serio Todos normales El dragapult No sé en qué huevo Me salió Creo que fue de esos Un azulito ¿No? ¿En serio? ¡Wow! Me cago en tu putísima Nación ¿Qué cojones? Close Combat ¿De verdad le has metido Close Combat A un pollo? ¿Volador? ¿En serio? ¿Al talonflame? ¿Le has hecho eso? ¿O qué te pasa? Joder Por si acaso Por si acaso Vamos a buffar esto No me gusta No me gusta lo que tengo Termina de gustar A mí me vais a joder ¿No? Loco Loco Este juego es una puta mierda Luego Se queda gilipollas El no sé qué Y tal O sea Ya está bien ¿No? Es durísimo Claro que me tilteo Porque luego a ellos El otro día Le tiré Pero yo confuso No sé Ah no Se confundió El El rencuaza Y me pegó Tres veces seguidas Le subo a la polla Y no se le quitó Yo juraría Que no se le quitó eso Simplemente El juego es una mierda Talonflame Si a mí me reventa Este bicho Lo quiero Si pero No ha funcionado Un momento ¿Crees que lo mato? Sí Sí Lo voy a matar ¿What? O sea Entiendo La habilidad La entiendo Pero está bugueada ¿No? Porque antes le echó daño Y ahora no ¿Entendéis? Si no ¿Por qué le he quitado Mitad de vida? Se ha bugueado antes ¿No? Ya sé Que le jode El ataque de prioridad Aparte esto ya no es Un ataque de prioridad Este ataque ya no tiene prioridad Porque no tengo la vida Al máximo ¿Entendéis? Voy a meterlo otra vez ¿A qué pasa? Ve Claro Es raro esto Se ha bugueado No funciona bien Ah Se ha metido Patada en salto Ah Vale Vale No me había fijado Entonces sí que funciona La habilidad Joder Lo hubiese pillado Que es la buena A ver Que se cure Alguien ¿No? El de siempre Se lo he puesto a Dragapul Porque quiero que carree él ¿Eh? Pero en Talonflame Es bueno ¿Eh? En Talonflame También es bueno Que se cure Pero como Vamos a confiar Toda la run En Dragapul Voy a intentarlo A ver Esto puede ser Muy bueno Que mierda Se lo meto a este Y le quito Cabezazo este Aquí el problema Que tenemos A ver ¿Cuándo pega? No pega mal Sí Para Rayquaza Pero ¿Sabes cuál es el problema? ¿No, gente? Que un Harrycan Me va a matar De un golpe Ese es el problema Incluso el Outrage Me va a matar Yo creo que lo bueno Que se muere este Da igual Porque ya está full En esto Se tiene que venir ahora ¿Eh? Chicos Se tiene que venir ahora El legendario ¿No? Por favor Un Mewtwo No me jodas Que tiene Rate Up No me la contes Vale No troleemos ahora Ahora se venía El Va, va, va Mewtwo Porfa Toma Toma Bien A ver ¡Boh! ¡Qué locura! ¿Qué stats tiene? ¿Qué stats tiene? No tiene poca defensa Pero tiene ¡Uf! Es la bomba ¿Eh? Armor Cannon ¡Bum, bum, 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 bum Ahí sale un puto Cane Que le da Igualito Joder Duro Durísimo Scorching Sun No es mala Mola Es buena Es muy buena Es bastante buena Spirit Break Bueno La naturaleza buenas Vale Voy a ir a lo seguro Voy a ir al bosque En el bosque tiene que haber Cuidado en el bosque Puede haber cositas Puede haber cositas en el bosque Este no está mal Para pillarlo ¿O qué? Mucho cuidado Que se joden Vale Vamos a intentar Capturarlo Este me gustaría pillar unos dupes Se ha curado Si me lo mata No pasa nada Me meto un receo Vale Vale Es más malo que el puto Bueno Que sea lento Da igual Tiene Sturdy Y bueno No está mal Es decente Decente para la mierda Que tocan aquí Para ser de De los que pillas Por ahí En la naturaleza Es bueno Max poción Me vale Me vale demasiado Oh es verdad Espérate Que será el tomando Loco Esto es una buena Esto me va a joder Está lloviendo Encima No perdamos Mucha peña Por el camino A ver Tiene psíquicos ¿No? Este es el peor Lo peor que me podía tocar Este tío Aquí el empoleon Se tiene que hinchar A dar hostias ¿O qué? Esto yo creo que quita más Que el ice spinner Staff Está lloviendo Vaya Vale Si aún así te voy a dar Te voy a dar Una hostia Bien dada Toma Lo mato Vale A Spurnardo Guay Emporion Cuidado Tiene mucho que decir Contra el rey Quaza ¿O qué? Loco No tengo que matar Este tío Vale Gingsamelee Boah Perison Me vacilas Para ti crack Cambia Cambia ahora si quieres Corre Buena Sucker punch Puedo matarlo ¿O no? Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Buah 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 Que locura Un saludo Aquí es donde nos vamos a gastar la pasta Aquí En estos weones Ahora Scrape the MP Sucker pan, carro histórico A los psíquicos ¿Qué le queda? Vamos No quiero que muera tampoco Pero a ver si tengo un cambio limpio Me curo mucho, ¿eh? Vale Vale, vale El carro del Scrappy histórico, ¿eh? Vamos Pero muy buen carrito, gente Vale Mira, justo me abro los weirly Que mañana hay fase de grupos Así que jodido El jugar mañana Igual mañana día off No lo sé, ya veremos Y ya vuelvo el dominguito, ¿sabes? Igual mañana no abro, ya veremos Así hago algo con Marti Y le damos dúo, ¿sabes? Dragon Tail Vale, aquí hay que curar bastante Hiper poción Hiper poción Hiper poción, ¿no? Hiper poción, ¿no? Me gustaría pillar a este eventualmente Si no lo mato Si no lo mato Ah, esto es un por cuatro Dominguito Fulolete Defensa especial puede ser bueno Depende que tenga enfrente, claro Depende Claro, es que depende Sin ataque Voy a pegarle a este No es mala este cambio para mí Bastante bueno Ah, qué lástima Me va a matar Estima está lloviendo Joder, lo que aguanta Ese bicho, ¿no? Que además es defensor especial No te creas que No sé cómo me lo ha aguantado Aquí Pua, es difícil esto Pero en polio No está jodido aquí, ¿eh? Terremoto, ¿no? No, Horn Attack Voy a predecir un cambio A ver Veneno, bueno Vale, bueno Claro, bueno, cuidado Vale Empolio, encárrate tú esto, va Está lloviendo Total, bien Pero voy entera, ¿no? Bien Va a tirar explosión este cabrón, ¿eh? Mucho cuidado Cien por cien Pero yo soy más rápido, ¿no? Vale Voy a haber cambiado a A Dragapult Pero no tenía tan claro Que a lo mejor lo hiciese, ¿sabes? Crobat es muy rápido Ya, pero es que se está muerto ya Oh Torrent Brine Lluvia Vamos, te mato a ti Y al que entre ahora Vale Este es más rápido que yo Que me va a hacer Que no quiero perder a otro Pero Vale Leída de manual Bueno, reita Papapapapam Parararán ¿Qué le queda, loco? Voy a tirarme uno de estos Me la pela Buah Lo que pega este tío, chaval Vale Jugamos el domingo, ¿eh? Acabo de hablar con Werly Los huevos cada cuánto Eclosionan Depende de la rareza Creo que es 10, 25 El máximo es 100 ¿Has jugado a Alkena? No, Víctor Lo vi en su día Pero no Vale, lo bueno Que aquí pillan mucho Gachapón, ¿sabes? A ver Hay que revivir a la peña, ¿eh? Hostia Mira, un logro de rico Obviamente soy rico Tenía 100k, ¿sabes? Poción Voy a tirar de Max Potion No fallar Bufemos a este tío ¿Qué me falta? Me faltan dos Del alto mando, ¿no? A ver Speedetower ¿Qué juego es ese? Bueno Bueno, si UVs, ¿eh? Me han dado Tómalo De Skate Together No sé cuál es Mountain Gale Dame otro Dragapul, loquete El Dragapul me está pegando Un carro histórico Pero solo puede salir En huevos rares, creo Salt Cure Tenía Tenía Salt Cure Eso es bueno, ¿eh? Y UVs buenos Este Más ataque Hay que pegar Joder Se ha comido 400 berries Mira, hijo de la garganta De esa puta Tanqueate esto, coño Joder Me ha quitado mucha vida Lo que pasa es que con esto me mato yo solo Pero está bien Si se carga un par El tío es worth it Y si le meto ahora otro Y lo mato, worth it O sea, un 3x1 te lo compro Ya está Mira que está aquí el tontito No, espérate un momento No creo que sea capaz de hacer esto No, no, porque luego le voy a pegar esto Da igual Que se muera Golem de lucha Es que no tengo nada más En verdad Dragon Dance en tu cara, loco En tu putísima cara Mira, mira Como se bufe Mierda Vale, está bien Aquí lo que me interesa Que el Dragapult no baje del 25% Es muy importante Porque tiene un par de estas, ¿sabes? De cacharras Está bufado Voy a intentar no cambiarlo, ¿no? No creo que lo mate, ¿no? Me renta a cambiar Bueno, voy a pegarme ¡Otra más! ¡Mierda! ¡Va, lo ha matado! ¡Mejor! ¡Mejor, mejor! ¡Que se muera! No, es mejor, ¿eh? Así no salta la perry Es que tiene varias, ¿eh? Menos mal No, no, es mucho mejor esto Es mucho mejor esto Bastante mejor, sí Ahora el RCO y ya está, ¿sabes? Claro, claro Mucho mejor Está gordo El borde de la FK Tengo que mirar compost y eso Luego le voy a echar un vistacito Un rato Payday Enigma berry Vale, lo primero es RCR Un par Y hay que cambiar ahora Rogueball Esto me la pela ahora, ¿no? Defensa Hay que ir tryhard Eh Este conorrea Mierdas Pararam Vale, metemos neutral Ah, pero con este Tengo una tirada Ah, no O sea, tengo un montón Ah, han cambiado el banner otra vez El mute ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo lo cambian? ¿Cada día o qué? A las dos ¿Se receta como el AFK o qué coño está pasando aquí? A ver, me interesa dupe Me interesa dupe de este tío, claro A ver si sale Hombre Claro, me interesa un dupe de Eh, rare Del mute, claro Claro, yo creo que si te toca el legendario Te sale el mute Hostia, dos huevecitos raros, eh Wow, wow, wow Vaya multi, ¿no? Mola Me interesa un dupe de 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 Vale Uff Esto pega bien No me temo Vale, atentos Es que esto da igual Porque luego se lo van a quitar siempre Esto cuidado que está bien Scrafty Haz lo tuyo Y va a cambiar, ¿no? Que cambie Cúrate Por lo menos 40, ¿no? Vale, un poquito más, 60 No tiene nada contra este porque lo hubiese cambiado, ¿entendéis? Venga, toma por culo, crack O sea, no tiene algo que me joda realmente Porque hubiese hecho el cambio Así que estamos más o menos bien Vale, este sí que me puede dar algo Un par de hostias, ¿no? Mátalo Vale Sí, este puede tener volador, pero bueno Se ha puesto fullo con los reitas, ¿eh? Absol Me la pela, toma Oh, qué locura Venga, venga Que sigan hablando Que sigan hablando Que sigan pasando, weón Cómo mola tener uno que jode a todos, ¿eh? Qué barbaridad Casi, casi Pum ¿Puedo mover el cursor? Sí, lo pongo aquí si tienes Vale Buah, por 4 Qué rico Otro multi Eh, hay algo tocho ahí Este es muy bueno, ¿eh? Te curas un 10% más Dragon Tipo dragón Es que tipo dragón no me vale 10 batallas Es una putada Es una putada Pero no me vale Es que no me vale Tipo dragón Si fuese hada Pero es que 10 combates además Voy a pillar esto Mucho mejor Hearing Charm Mucho mejor Mucho mejor Sí, te vale No, pero no lo quiero O sea 10 combates Ahora están saliendo Todas las teras Se la tira el Raichu Para que pegue más Esto es buena hostia No, pero no hay Tengo que tener cuidado con el dondozo, ¿no? Es problemático. Me vale. Lo que pasa es que él es más rápido. Me mataría. Voy a meter hielo aquí, ¿no? Porque va a cambiar, ¿no? Toma por cuatro. ¿Cómo me bajo al dondozo, gente? No puedo bajármelo. ¡Uf! Qué injusto es este puto jugador, ¿no? Méteme otro body slam, porfa. Joder, con el gordo. Este de los cojones me están liando. Cúrate, cúrate. Menos mal que el order up no funciona, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Si no... Ah, sí que funciona, pues. Ah, no, se ha bufado porque está... Vale, vale. ¿Y es yet in pumped? Sí, sí, pumped. Te voy a pompear la puta cara, mira. Hay que prepararse bien, ¿eh? Se viene el que te cuento, ¿eh? Hay que prepararse, ¿eh? Me la pela. No me aguanta ni un puto dardo de estos. ¿Eh? ¿Se ha curado o qué? Tú no eres más rápido que yo ni por asomo, vaya. No te gustaría. Ojalá pille una cacharra de esa de RCEAR, ¿eh? ¿Vos con eso? Menos mal que tengo este tío aquí. Menos mal. A ver quién se va a caer ese pollo. Te lo digo, ¿eh? No, el dragapul aquí. Venga, venga. Venga, dragapul. Siempre confiamos, hijoputa. Nos la pela. Este es premium. ¿Cómo premium? Multi o qué? Tocho. Ese es de 15, ¿no? ¿O cuánto? O 10. Ese es 10, ¿no? Wow, un Running Moon me gustaría pillarlo, ¿eh? Lo que no quiero aquí es trolear, en verdad, ¿eh? Me gustaría pillarlo, pero no lo voy a pillar, no me apetece. Defensa. Defensa. Aquí puedo morir, ¿no? Tener cuidado. Pájaro osado mejor. Lo matamos 100%. ¡No! Igual muere, ¿no? Bueno, se le ha tanqueado el gilipollas y se muere ahora el come mierdas, en serio. Estaría bien el dragapul que se quede el primero ahora, ¿eh? Y luego curarle. 193. Tiene que estar en el 95. ¿No? Para plantarle el primero. No, hombre, no. No me hagas esto. No. Mata, coño. A ver que tienen, también te digo, ¿eh? Que igual el dragopul me la lian. Lo mato. Vamos que sí lo mato. Mato de una, de hecho. Vale, se viene. Dragon, danza full. Mira, a ver dos y v's. Me la pela. La cosa es que va a hacerme con el Rayquaza. Va a pegarle con dragón. Tengo que jugármela. Dragon, danza full. Claro, pero aquí este tío me jode, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Phantom Force, ¿a cuánto le dejaría? Esa es la pregunta. ¿A cuánto? Ya. Cambio, ¿no? Pero... Va a cambiar 100% y le voy a meter Thunder Punch. Y te lo comes con patatas. Y te lo comes con patatas. Te lo comes con patatas. Aquí el cambio. Era este. Empolion. A ver. Va a tirar Harry Kane. No está mal este co. Para mí. No es malo. Me voy a quitar uno de en medio. No está mal. Me ha fallado. Ah, me ha dado. Tengo que hacerle la del cambio, ¿eh? La del King Gambit hay que hacerle. Hay que hacerle la del King Gambit y meterle... Lo tengo que hacer bien ahora, ¿eh? Claro, también depende a quien cambie. Agua. No tengo nada contra él. Bueno, tengo dragapult. Cuidado con esto. Va a cambiar a King Gambit. Y yo voy a cambiar a Scrafty. ¿Vas a cambiarme al Rayquaza? No me cambies a... No me saques el... Un... Un Yarados, ¿eh? Ya, ves que esto es muy injusto, ¿ves? Es muy injusto esto. Sacrifico al Empoleon. Va a cambiar. Y yo también. Vale, esto es bueno. Thunderwave al que entre. No. Los Lyscreen. Un momento. Plantar un Lyscreen aquí. O Thunderwave, a ver. Ah, mira. Vale. Esto es bueno, ¿eh? Si veo que Rayquaza va a morir... Meto Lyscreen, ¿eh? Esto voy a hacerlo. Paralízate, por favor. Vale. Vale. ¿Qué le queda, eh? ¿Cuántos bichos tiene? Tres. Va a ser más rápido que yo, en lo malo. Es que esté rápido. El Empoleon va a morir. Hay que sacrificarlo. Lo que hay. Vamos a ver. Estar on Flame, ¿o qué? Pollo contra pollo y a correr. No me ha quedado otra, ¿no? Troleada. No, Dragapool no voy a hacerlo. Dragapool tiene que estar full vida, gente. Full. Esta no es mala, ¿eh? Esto no es nada malo, ¿eh? Cuidado con esto. Ha subido la velocidad a hacerlo malo. Esto me ha jodido. Esto me va a joder. Me va a limpiar. Dragapool no es más rápido, ¿no? Me ha toco de jugar. Vale, menos mal. Hay que hacer la mítica. Ah, qué cabrón. No tengo mucha historia aquí, ¿eh? Dragapool tiene que ser. No sé si tirar aquí... Dragondance. ¿No? No me queda mucho más opciones. Intentar matar a este. ¿O qué? Es que aquí igual no me renta. Tenía que haber pegado, ¿no? Voy a hacer ida y vuelta. Si tiro esto, no le hace nada, pero... Por si cambia, ¿no? Es que antes me hizo el cambio. Por lo menos voy metiendo bien, ¿sabes? O sea, aquí... Vale, falla. Porque no está... Bueno, no sé por qué está fallando. Doble dragondance y limpio a todo el mundo, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Me la voy a jugar, ¿eh? Es que no me queda otra de ahí mismo. A ver, dragon... Phantom Force, ¿o qué? Que no se buffe, si no... Esto me puede joder, ¿no? Bueno, mientras no me pegue da igual, ¿no? Nah, es una troleada por mi parte. Nah. Esto no es bueno. Esto debe cambiar. Esto debe cambiar. No va a mantener ahora. Ida y vuelta, es verdad. Ay, tenía ida y vuelta, es cierto. Es verdad. Ojalá falle. Aquí tengo un problema. Que va a tener que morir alguien. No. No tiene que morir nadie, ¿no? Sácame al Rayquaza, porfa. A unas malas. Hombre, prefiero que me saca el otro, ¿no? Vale. ¿En serio? O sea, en lo de este juego, ¿qué coño es? De verdad. Me jodas. ¿En serio? O sea... Fake out, falla. Ok. Vale. Me jodas. Ya he troleado. Que fuera. Es mal RNG, ¿no? Que está mal hecho el juego, en lo que pasa. RNG, no. Se llama que está mal hecho el juego. Mata, porfa. No te cures, ¿eh? No te cures, ¿eh? No tengas lo de revivir, ¿eh? Por favor, que esto no es injusto el juego. Por de puta. Dragapul, ¿te lo haces o qué? ¿Te lo haces o qué? ¡Vamos! Bueno, vamos. Se ha mordido todo el equipo. Vamos a dónde vamos, coño. ¡Vamos! ¡Border afekano! Lo hacemos el próximo día. El domingo. Domingo, chicos. No, porque si no me voy a liar ahora, ¿sabes? Si me meto voy a estar ahí un rato. Vale, aquí tenemos un problema grande, ¿no? Que se llama... Este. Cuidado que me lo puedo pasar, ¿eh? Cuidado. Hablando del rey de Roma. No tengo nadie contra este tío, ¿verdad? Me quedo con este. Hostia, es un momento, ¿eh? Cuidado con los dardos, ¿eh? O sea, a ver qué pasa en la 200, ¿eh? Por lo menos llego a volver, a ver. Me he gastado la pasta, lo sé, lo sé. Mira, maripita. ¡Cube Power! Hostia, no es mala, ¿eh? ¿Un Shiny o qué? Joder, un Shiny de cojones. Necesitamos otra ayuda. No sé cómo puedo usar. Pues, a ver, estará muy fuerte ahora al principio, chicos, como siempre. Bueno. No me dan un este, ni de coño, ¿no? Un Shiny o esquema. Bueno. Mierda. Mystical Power está bien. Bueno. Dragon Rush. Monorrea. Bulbasaur, mola. Bulbasaur puede estar interesante. 196. Bueno. Es que ahora mismo Max Ether. Otro donto de estos. De lucha. No lo vamos a cambiar Cuidado que aguanta el tontito Fieres impresión de que Toma Dragapul puede cargarme esta wea Vale, ¿con quién abro, gente? Abro con Dragapul No sé qué hacer Que no sé ni caer a 200 Habrá alguna weita por ahí Amulet Coin, Dark Terra Se lo voy a echar A el Scrafty Y nos quitamos un Typing, ¿sabes? El Ether, no, si el tío ya está bien, ¿no? Esto es un poco duro Ahora hay que curarse, sí Intento capturarlo Vamos a intentarlo, ¿eh? Este es tocho Lo quiero, este El KBS Huevo No es malo A ver si tengo suerte Pero... ¿Qué dice? No puedo capturar a estos bichos ¿Qué hijo de puta? ¿En serio? Hostia puta Qué locura 3 de 16 Muy Espérate Max Ether Sí, pero esto entonces Y ahora Ataque Espérate Voy a curar No, aún no me curó Me ha quedado uno La que te cuento, Chu Cambia a 6 Claro que voy a cambiar Gonorreita A este Charon Flamed Muy épica la última parte del juego, ¿eh? Pero para épico esto La hostia Que te vas a comer, coño Ahora Hay que gastar todo el dinero ahora, ¿eh? Voy a mear Y a ver qué viene A ver qué se viene, ¿no? Qué lástima no tener la semilla, loco A ver Hiperpoción Y ya está, ¿no? Y defensa Y ya está, ¿no? No me jodas este tío Quiero cambiar ¿A quién? Es que me va a matar Al dragapull Hay que intentar bajarle Encima es veneno, loco Vale Y ya está, no me jodas este tío O sea, tiro el reindance y se lo pasa por el forro de los cojones Tienes que recargar Tienes que recargar, recárgame esta Te voy a limpiar, cabrón Te voy a limpiar, cabrón ¿Qué es eso, güey? Se viene No, no El empolio se lo hace No creo, ¿no? No, pero No, pero Dos pa' uno Esto está épico ¿Qué ha hecho? Dinamás canon Me ha pegado una opción importante Me voy a pasar el puto juego No, tendrá otra fase ahora O puta Crunch Que le puede bajar la defensa Es que teniendo Tera Me renta más esto, sinceramente Cross poison No, el screen se ha ido ya, eh No tiene ataques para joderme a mi equipo ¿Por qué? Porque buildeo de locos En uno para uno Soy mejor del mundo Buscao No, no, no Escucha, escucha El empolion Tiene mucho que decir El empolion, eh ¿Crees que funciona? A ver Debería funcionar el fake out Acaba de salir No me jodas, eh Claro que funciona Toma Fincheado De manual Y si sale Dragon Bull Te humillo No quiero joderme la defensa De momento Ahora sí Thunder Punch Otra fase Se ha caído como si fuese Ha sido todo cutre Se ha caído como si fuese Yo qué sé Hostias El guanoreita, loco Me lo he pasado, ¿no? ¿O qué? Beat the claim in classic mode Undefeated Joder, qué bueno soy Classic mode Y me han dado Gachapón Mini Black Hole Unlocked ¿Qué significa eso? Ah, ahora hay Endless Ya, Endless Pero Endless Qué gracia tiene Y luego Daily Run ¿Qué es? Gachapón No, gachapón, sí Bueno, me lo he pasado Al segundo try, ¿no? No está mal No está mal Mira, va a haber parche Hotfix Del Norris for the Wicked Muy bien, ¿no? Vamos a echar un vistazo Multi A ver si me sale A ver, piensa que ahora tengo Mewtwo A ver, me lo he pasado sin legendario ni nada Contra Gapul Eso sí Pro Multi de 25 Locura Claro Una vez te lo pasas Ahora que ya A ver, pierde la gracia, ¿no? Un poco Bueno, me lo he pasado Un rush con otros equipos Es cierto O sea, puedes hacer cosas Claro, pero El Endless Mode está bien Mira la Wave Mill en YouTube Que es una fumada, ¿no? Ok A ver, coño Bueno No está mal Muy bien Cositas Le irán metiendo cosas También te digo A ver, ¿qué van a meter en este? Vamos a ver ¿El Hotfix lo han metido ya? Balance Change Reduce el coste del Repair Incrementa el Drop Rate Vale Estamina Cost Es que es mucho, en verdad Sí O sea, el juego A mí me da la impresión De que es eso Con los bosses Es pegar dos veces Y te tienes que echar para atrás Porque no tienes tamina Bueno, no está mal Está bien A ver, la Wave Mill Ah, pero la Wave Mill Es la última Se supone que es Endless Pero no es Endless, ¿no? Un momento, pero ¿Sabes cuántas veces le ha pegado, loco? Me lo ha flincheado Le falta un Pokémon Este has Tiene todo Megas, loco Bueno, claro Después de 1000 Waves Obviamente puedes tener lo que sea Y tiene hasta el Pokeruse Ah, no No son Megas Es el Gigamas Perdón Mira, ese es el Megabenosor Voy a fumar Claro Y luego es fase 2 Está bien Bueno, yo me lo he pasado He cumplido, ¿no? Otra serie terminada ¿O qué pasa, chicos? Buen descubrimiento este juego, ¿eh? La verdad que está guapo El que me lo pasé El que me lo pasó Que se apunte un tantito, ¿no? Hombre, a ver A mí Wave Mill Me parece una fumada, ¿eh? Me parece mucho Pero bueno Chicos, me voy ¿Vale? Nos vemos En principio creo que mañana No, pasado ¿Vale? Nos vemos pasado mañana Le daremos al Duoku Y vamos viendo, ¿vale? Chicos Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado el directillo Gracias por apoyar como siempre Nos vemos el dominguito, ¿vale? Abrazos a todos Buenas noches Y hasta día Hasta mañana Hasta pasado Adiós Chao, gente Adiós Adiós